Hoy seguro que cuando llegue me preguntará porque quieres amarme y no puedes, quieres amarme y no debes. Hoy cuando de pronto aparezca en esta mañana fresca vendrás con tus alfileres pinchando el amor que quieres. Siempre llegas con problemas, siempre llegas con tus dudas, siempre llegas para irte, no me das tiempo ni a recibirte. Mañana cuando de nuevo amanezca llegarás todita fresca y comenzarás de nuevo con la misma canción hecha. Mañana te recibiré contento, pero yo sé que mi intento será vano y fraudulento, terminará en un momento. Música Música Mañana te recibiré contento, no me das tiempo ni a recibirte. Mañana cuando de nuevo amanezca llegarás todita fresca y comenzarás de nuevo con la misma canción hecha. Música Mañana te recibiré contento, pero yo sé que mi intento Música Será vano y fraudulento, terminará en un momento. Música Siempre llegas con problemas, siempre llegas con tus dudas, siempre llegas para irte. Música No me das tiempo ni a recibirte, ni a recibirte, ni a recibirte, ni a recibirte. Música 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 Gracias.